Y continuamos con la información, le platico que la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, anunció que para el próximo año, es decir, ya en unos días, se va a concretar este proyecto de sistema integral de envío masivo de mensajes vía celular de alertamiento sísmico. Lo anterior forma parte de las acciones para que la población se prepare ante un sismo de importante magnitud. Agregó que desde 1991 hasta la fecha, el sistema de alerta sísmico mexicano ha captado más de 10.500 temblores, de los cuales se ha emitido una alerta sísmica para 171.